Levantan horas al día para seguirnos queriendo Esas fue periodo día, hoy nos está amaneciendo Como entrar a pasar el fin, lo que está sucediendo Como entrar a pasar el fin, lo que está sucediendo Y más pronto que en la tierra, para ahora, ahora, de morir Volvente a dar la muerte, es todo el santo vivido Bésame así despacito, cambiamos el destino ¡Muchas papitas! ¡Ese es el amor tan bonito, ese elogio en el camino Y él es la vera bendita, el poderoso divino